Música Tenemos un monitor de sequía en coordinación con el Meteorológico Nacional que nos permite cada 15 días saber las condiciones que están privando y efectivamente ahorita tenemos para el estado de Durango 23 municipios con sequía extrema y el resto con 15 municipios los tenemos con sequía severa. Esto nos habla de una situación que trae una problemática, sobre todo a la agricultura y ganadería, competencia de otras instancias y nosotros en la parte de agua potable estamos en una estrecha comunicación con todos los municipios, con los organismos de agua y tuvimos acciones preventivas durante todo el año pasado y lo que va de este para poder solicitar y garantizar que los equipos estuvieran en óptimas condiciones y sobre todo la problemática que tenemos de agua es en aquellos municipios que se abastecen de fuentes superficiales. Es la situación más grave. Este es el caso fundamentalmente de Pueblo Nuevo, en el caso del Salto tenemos también una situación de que nos han solicitado apoyo en Inde, en Topia y el municipio de Rodeo que compete a Cuencas Centrales del Norte porque se abastecen de fuentes superficiales. ¿Tenemos suficiente líquido vital para estos municipios? Sí, agua, en el caso del Salto la problemática es que la presa La Rosilla, que es la fuente de abastecimiento de la población está no totalmente agotada pero solamente con un 13 a 15% de almacenamiento. Sin embargo, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno y una coordinación muy estrecha se ha logrado a través del CRAE de Gómez Palacio y el apoyo de Cuencas Centrales del Norte apoyarles con cuatro pipas y el operativo se realiza a través del municipio y el estado. De tal forma que vamos saliendo adelante con esta problemática pero sobre todo también previendo o viendo la solución definitiva a esta problemática con la construcción o el retomar un proyecto que se denomina la creación de una nueva presa que les permita tener fuentes alternas de suministro. ¿En conclusión cuántos municipios?